Entre la polémica del rechazo y apoyo, para empezar su gira por la entidad veracruzana llegó a Coatzacoalcos el llamado autobús de la libertad, un vehículo al que en algunas ciudades de primer mundo se le impidió el tránsito por considerar que sus mensajes son de odio contra la comunidad LGBT y contra la ideología de género distinta a lo que se predica en comunidades religiosas. En México, la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT ha sido lenta y para muchos la postura de los grupos conservadores que traen este vehículo representan un retroceso. En esta ocasión, las asociaciones Sí Vida y Frente Nacional por la Familia buscan hacer un contrapeso a las políticas de educación e inclusión sexual, que aseguran, pretende instalar el Estado y van en contra del concepto de la familia tradicional. Es decir, que no vamos a permitir que nadie fuera de la familia tome el futuro de nuestros hijos. Por eso la consigna que tiene este autobús es muy clara. No te metas con mis hijos. Porque hay que decir que en este gobierno del cambio, el único cambio que estamos viendo es que quieren cambiar de sexo a nuestros hijos. En el puerto, las reacciones no se hicieron esperar y los colectivos gay reprocharon que este vehículo llegue fundamentalmente a promover mensajes de odio bajo lemas como Con mis hijos no te metas y dejen a los niños en paz. Con respecto al famoso autobús de la libertad, es un autobús que se viene promocionando desde España. Un lugar en donde ni siquiera ahí fue bien recibido. Fue totalmente ignorado y totalmente rechazado por parte de la sociedad. En España recordemos que tiene más avances que en otros países con respecto a la comunidad lésbico gay. Entonces, este carro que es totalmente discriminatorio, ya que su eslogan y su mentalidad que tiene directamente es un ataque directo hacia la comunidad LGBT. Pues mira, el eslogan de no te metas con mis hijos es directamente hacia la educación sexual. No te metas con mis hijos también hace referencia de que supuestamente nosotros queremos adoptar a los hijos de ellos. Realmente a nosotros no nos interesan los hijos de nadie. Los hijos que creo que siempre lo hemos dicho, si realmente les preocupa algo, y esto va a sonar bastante fuerte, que se preocupen por los pederastas. Los curas pederastas, que eso sí tiene una agresión directa hacia esos hijos de ellos. ¿Por qué realmente así es? La Asociación Civil Conservadora, a pesar de confrontarse directamente con sectores específicos de la sociedad, fue bien recibida y acompañada por la Iglesia Católica, quienes hicieron extensa la invitación a sus feligreses para recibir el autobús. Este autobús fue una iniciativa de organizaciones civiles que están a favor de la vida, vienen promoviendo la defensa de la familia tradicional. Este autobús en otros países ha tenido unos temas que aquí en México podrían ser muy delicados, por ejemplo, todo el tema de la identidad de género. Pues se les habla de que los niños ya pueden elegir su sexo, los niños pueden elegir su orientación sexual y niños de 8, 10 años ya se les está inculcando que tienen la libertad de elegir sus preferencias sexuales. No, no, no es ninguna agresión, no es ninguna cuestión homofóbica ni nada de eso. Es normal de que cualquier acción para algunos sea bienvenido, para otros no sea tan bienvenido. En pleno siglo XXI, el respeto a los derechos humanos sigue siendo una disputa entre lo moral, la política y la religión. Lo único claro es que aceptar la existencia de la diversidad es el primer paso para reconocer el valor de todos como parte de esta sociedad.